¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Este es el Mundo de Carol y hoy os traigo un videotutorial sobre el producto nuevo de Maybelline de cejas. Así que aquí los dejo y vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es cepillarme las cejas. Vamos con el experimento a ver qué sale de aquí. Me parezco al malo de los pitufos. Bueno, así es como ahora mismo me han quedado las cejas. Hay que esperar según las instrucciones de la cajita alrededor de 20 minutos. Vale, vamos a proceder a quitárnoslo. Bueno, quedaría una cosita así. La verdad es que sí, que se notan bastante más rellenas. Podéis comprobarlo, sobre todo en esta que creo que me la he hecho mejor que esta. Aquí se ven unos tranquilones. Pero bueno, creo que para este es la primera vez está muy bien. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha decepcionado un poco el producto porque no dura tres días. Me ha durado un día y ya está. Espero que os haya gustado, que si es así le deis like, que os suscribáis al canal. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.